Esta es la me gustará a tu amigo Me consigue 17.90 16 91 línea Año 2012 De tiro Mando hidráulico Presión neumática Fertilizante En la línea de maíz Tiene 3000 acrés Tiene noria de carga Tiene Tiene Barra de rastrojo Cuchilla de corte Viene con corte por surco también Ahora no lo tiene Pero se va a instalar Baja No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No.